Pérez Molina Aparentemente un perro French Poodle es el único que habita en la casa del ahora expresidente Otto Pérez Molina, según pudo constatar Prensa Libre al acercarse a la vivienda este jueves. En la casa que hasta ayer habitaba Pérez Molina, ubicada en la zona 15, no se encontraban este día ni vehículos ni personas, solamente los constantes ladridos del CAN como si defendiera su territorio al entrar y salir por las puertas que quedaron abiertas en la vivienda.